Muchísimas gracias, buenas tardes. Efectivamente, las manifestaciones iniciaron bien temprano este lunes. Los manifestantes exigen a las autoridades el acondicionamiento de sus calles, entre otras demandas. Desperdicios lanzados a las calles y gomas encendidas es el panorama que impera en la principal avenida de este municipio, que además reclama la terminación del parque central y el acondicionamiento del boulevard. Estamos altos de pollo. La gente de por aquí lleva a los niños a la escuela y ese pollo vaso, eso se está comiendo a esos niños. Miren las casas como están por aquí. Tenemos mucho que han durado para hacer esta protesta. Queremos que nos arreglen todo esto. Pulevay, paique, nos arreglen la calle. Estamos altos ya de tanta vaina. Este pollo vaso no lo aguantamos nosotros los motoconjas aquí en la esquina. Otros ciudadanos se mostraron en desacuerdo con las movilizaciones por entender no es el método correcto. Queremos que arreglen el pueblo un montón de acuerdos con la huelga. La huelga es una falta de respeto. El gobierno está trabajando aquí en mi mente. Pero tenemos que entender que hoy en día no se trabaja, se trabaja con una inteligencia. Un estado que no pueda asfaltar sin haber terminado lo que tiene que ver con agua potable y lo que tiene que ver con aguas negras. Es decir, es un proceso. El alcalde del municipio, Noel Abreu Mora, asegura que no han paralizado los trabajos y que continúan dando respuesta a los reclamos. Los grupos sociales y populares no descartan extender las manifestaciones en tiempo y espacio si las autoridades no cumplen con los reclamos. Para Noticias S.I.N., Joan y Paulino.